Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil. El Servicio Informativo de Claro y CMI. Comenzamos. El presidente Juan Manuel Santos pidió al Senado y al Consejo de Estado agilidad al emitir decisiones en procesos contra altos funcionarios. Y se refirió al proceso del magistrado Jorge Pretel y a la demanda en contra de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez pendientes de definición. Asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad. Es muy mal mensaje, además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo. Al inicio de la segunda semana de paro en Chocó, casi 50 mil personas marcharon por las calles de Quibdó, exigiendo al gobierno soluciones a la crisis del departamento por deficiencias en salud, vivienda, empleo, entre otros. Ante los rumores que en los próximos días se anunciará la culminación de las negociaciones en La Habana, los negociadores de paz del gobierno y las FARC, en un comunicado conjunto, informaron que han avanzado en la construcción de acuerdos, pero que aún quedan temas pendientes. Luego de una reunión entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá, quedó en firme el presupuesto asignado para la construcción del metro. También se dio a conocer que la primera línea será elevada. Hoy nos presentó el distrito con el equipo de consultores que ha trabajado una opción que significa elevar el metro. Según una investigación periodística, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, plagió parte de su tesis universitaria para obtener su licenciatura en Derecho en 1991. La investigación de Aristegui Noticias citó que casi el 30% del contenido fue robado de obras de autores. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.com Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.